Bienvenidos a todas y a todos a los servicios informe de Canal Sierra de Cádiz. Hoy, viernes 10 de febrero, comenzamos con toda la actualidad e información de los servicios informativos de Canal Sierra de Cádiz con los siguientes titulares. Renovación de la red de agua en el casco antiguo de Arcos de la Frontera. Visita de la consejera de Empleo Rocío Blanco a Ubrique. Aprobado el inicio de las obras en la calle Sevilla de El Bosque. Empezamos los servicios informativos de Canal Sierra de Cádiz desplazándonos hasta el casco antiguo de Arcos de la Frontera donde se están llevando a cabo unas mejoras en la red de abastecimiento del agua por parte del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera con financiación de Diputación de Cádiz. Nos encontramos aquí ahora mismo en la zona de Caños Verde. Para nosotros es una prioridad llevar a cabo inversiones de carácter urgente y necesario en esta zona. Una vez más, con la renovación de la red de abastecimiento de agua, muy importante porque va a evitar y vamos a solucionar problemas históricos en esta zona. Necesitamos llevar a cabo esta inversión, necesitamos renovar estas tuberías porque tenemos que facilitar una mejor calidad de este servicio a todos los vecinos de la zona. Hay problemas de avería constantemente aquí en Caños Verde, hay problemas de presión en Caños Verde, hay problemas de daños en viviendas en Caños Verde y las tenemos que solucionar. ¿Cómo lo hacemos? Con una inversión de 100.000 euros gracias a una subvención, por supuesto, una vez más de la Diputación de Cádiz y estamos actuando para atajar y solucionar todos estos problemas. No solamente porque es una necesidad urgente y necesaria, sino también porque tenemos que ir poco a poco renovando la red de abastecimiento de agua de nuestra localidad por los problemas que estamos teniendo últimamente, que viene evidentemente de una carencia absoluta de mantenimiento que no se ha hecho anteriormente y que ahora mismo lo estamos sufriendo. Por lo tanto, este equipo de gobierno serio y responsable está actuando como lo tiene que hacer y donde lo tiene que hacer. Evidentemente, como no tenemos una varita mágica, disponemos de los medios que disponemos y lo vamos haciendo poco a poco, pero vamos avanzando y vamos progresando. Pero lo que sí es cierto es que cada vez que hay un problema, ponemos la solución a este problema. Hoy se ponen de manifiesto dos cuestiones. La primera de ellas es que en todas aquellas necesidades de inversiones que el Ayuntamiento de Arcos necesita y que entra dentro de las posibilidades de la Diputación, ahí está y ahí va a seguir estando la Diputación Provincial para apoyar. Y después se pone de manifiesto una segunda cuestión que me parece importante destacar. Y es que hace unos días visitaba también junto al alcalde y otros delegados municipales la barriada del Santiscal, donde anunciábamos la última fase del alumbrado. Varios días después visitábamos el barrio Bajo, donde también se hablaba de una obra, en ese caso con cargo al Profea, pero que venía a mejorar, como siempre digo, los servicios públicos, la vida de los vecinos y vecinas. Y hoy nos encontramos en otra zona del municipio, en este caso en los Caños Verdes, en pleno casco antiguo. Y como digo, lo que se pone de manifiesto es que este Gobierno local, liderado por Isidoro y acompañado por el resto del Gobierno, no deja ni un rincón del municipio por seguir mejorando y por seguir invirtiendo. Quiero agradecerle al alcalde, como siempre lo hago, en este caso hoy lo hago en nombre de la Diputación, por estar pendiente de esos pequeños detalles. Alcalde, muchas veces a todo el mundo le gusta hacer grandes inauguraciones, pero creo que lo que de verdad mejora el día a día de los vecinos y vecinas son estas pequeñas obras que ayudan, bueno, pues en este caso algo tan importante como es la red de abastecimiento y de saneamiento. Así es que considero que hoy había que ponerlo de manifiesto, que desde luego se ve claramente, como digo, que este alcalde está preocupado y ocupado por sus vecinos y vecinas y que Arcos en un momento complicado para todo el país, yo diría después de una crisis mundial y en una situación que por desgracia se vive, no ha parado, sigue mejorando los servicios públicos y sigue avanzando. Así es que me reitero en el apoyo que la Diputación Provincial va a seguir teniendo con el municipio de Arcos, al igual que lo hacemos con el resto de municipios y desde luego en animar a seguir poniendo en marcha iniciativas como la de hoy, que aunque no se vean, que vayan por debajo, desde luego sí que ayudan a mejorar el día a día de nuestros vecinos. Ya lo saben, este fin de semana comienzan varios carnavales de la Sierra de Cádiz. Uno de ellos es el Carnaval de Bornos, como hemos venido anunciando a lo largo de esta semana. Vamos a irnos con la concejala de infancia, Vanessa Andrades, que nos habla de la ludoteca del Carnaval de Bornos. Desde la Delegación de Infancia del Ayuntamiento de Bornos y de Coto de Bornos hemos organizado una gran fiesta infantil para el próximo 17 de febrero. Esta fiesta será el inicio, digamos, de las actividades de carnaval en la que nuestros niños y niñas disfrutarán de unas dos horitas entretenidas con un grupo de música infantil y después unos juegos como una miniferia de carnaval. Esta actividad será a las 5 de la tarde en la Plaza de la Calvaria. Recordaros a todos que tras esta fiesta será el gran pasacalles del pregonero, que saldrá a las 8 de la tarde una vez que se haya encendido el alumbrado. Además de estas actividades, la Delegación de Infancia este año como novedad también ha incluido la ludoteca en lo que conocemos como la Morcilla. Esto tendrá lugar el 12 de febrero y será desde la 1 del mediodía hasta las 8 de la tarde en la calle Miguel Cervantes, donde actualmente tenemos el centro de ocio juvenil. En la ludoteca, pues los niños y niñas podrán hacer manualidades y diferentes juegos infantiles, además también de escuchar música de carnaval y irlo metiendo poquito a poco en esta cultura carnavalesca bornicha. Recordad, pues como había comentado, deciros que la ludoteca en la Morcilla es algo novedoso este año, que esperemos que salga bien y que tengas aceptación por los papis y mamis para que puedan echar también ellos un ratito en compañía de sus amistades, de sus familiares, mientras que saben que su hijo o hija está en un lugar seguro. Además de la ludoteca, durante el carnaval, los días 18, 19, 24 y 25 de febrero, también habrá servicio de sala de la estancia. Esta sala de la estancia estará situada en la calle Miguel de Cervantes, junto a la policía local, en el actual centro de ocio juvenil. El horario de apertura de la sala de la estancia será desde las 2 y media hasta las 9 y media de la tarde. En esta sala de la estancia, pues como otros años, encontraremos servicios de microondas, cambiadores para que las mamás puedan darle a los bebés también, recordarlos un poquito del frío y que se puedan cambiar allí y darles de comer y lo que ellas necesiten. Pues nada, recordaros que la fiesta infantil tendrá lugar el 17 de febrero a las 5 de la tarde en la plaza de la Calvaria, donde nuestros niños y niñas disfrutarán de una tarde lo más amena de cara al pasacalles, que será a las 8 de la tarde. Pues nada, allí os esperamos a todos y a todos. Nos vamos a ir ahora hasta Urique, en concreto al edificio Movex, del centro del sector de la piel, donde ha sido visitado por la consejera de Empleo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco. Buenos días, muchísimas gracias por estar ahí. Agradecer al centro tecnológico de la piel, a Movex y a Pepe que haya tenido la deferencia de invitarnos para aprender, porque al final la Administración lo que tiene que hacer es aprender y estar del lado de los que crean riqueza y empleo, que son las empresas. Así que ahora vamos a tener una reunión con todo el sector, precisamente para que nos trasladen sus ideas, sus motivaciones y cómo la Administración puede ayudarlos. Para nosotros, la zona de Urique es fundamental apoyar la artesanía en forma de la marroquinería y de los trabajos en cuero. Es muy importante porque da una calidad en el empleo enorme y sobre todo que es una seña de identidad de Cádiz y de toda la comarca de Urique. Para que hagáis una idea, 5.000 trabajadores dependen de este oficio, de esta artesanía en el ámbito de la marroquinería y del cuero. Además, la zona de Urique es una zona que tiene una gran iniciativa empresarial. En el directorio de Empresas de Actividad Económica, registramos más de 1.000 empresas en esta zona. Además, Andalucía es la comunidad autónoma que tiene más empresas dentro del sector este. Tiene 475 empresas, lo que supone el 28,5% de todas las empresas a nivel nacional. Estos datos dan idea de la fortaleza que tiene el sector y no solo desde el punto de vista económico, sino también como comercial y turístico para asentar población al territorio y como una forma de dar a conocer lo auténtico y una diferenciación que tiene Andalucía con respecto a otras partes de España. Para nosotros, para esta zona, Urique, con Prado del Rey, con El Bosque o con Benaojaz, tienen una alta concentración de empresas de este sector que están, además, registradas en el registro de empresas artesanas. Por eso, de los 45 talleres que hay aquí, propició que se les declarara zona de gran interés artesanal de Andalucía. La Administración, como digo, lo que tiene que hacer es ayudar. Ayudar en la medida en la que las empresas se lo digan para acertar en las medidas que llevamos a cabo. Últimamente, además, una de las cosas de las que se nos trasladó, el apoyo al empleo indefinido por parte de la Administración. Acabamos de determinar una línea. Han sido 169 millones de euros, 51.057 contratos, que lo hemos trasladado al tejido productivo en 37 días, una media de 37 días y, en concreto, a Urique, es la sexta localidad de la provincia de Cádiz que más contrataciones ha hecho. Han tenido 243 contrataciones con un importe de 971.000 euros. O sea, una cantidad muy importante para una localidad como esta. Continuamos con los servicios informativos de Canal Sierra de Cádiz. En este caso, nos vamos a ir a una rueda de prensa por parte del Ayuntamiento del Bosque, con su alcaldesa, Pilar García, que nos habla del inicio de las obras de la calle Sevilla. Las novedades que tenemos, por eso hemos convocado hoy a los vecinos de la calle Sevilla y de la barriada de la Feria, es que ya tenemos fechas de inicio de las obras que vendrán a ayudar a retener los movimientos de tierra que se han venido produciendo en esta zona. Según nos decían, nos informaban ayer mismo, las obras comenzarán la semana que viene. Como sabíais, como comentamos, estas obras tienen que haber empezado antes, hace ya bastantes meses. La aparición de una línea eléctrica justo en la zona donde se tenía que construir una de las pantallas de pilotes hizo que se retrasara el inicio de las obras. La semana pasada conseguimos que los vecinos tuvieran una disposición rapidísima. Cuando les pedíamos autorización para que esta línea eléctrica se desviara por sus propias fachadas, esto hace que esta autorización que ellos nos daban, pues hace que podamos comenzar las obras ya, la semana que viene primero, haciendo este desvío del que os hablo, de la línea eléctrica que abastece a algunos de los vecinos, ya luego comenzarán las obras de limpieza del talud y demás para comenzar la obra en sí, que es la primera fase de la construcción de la pantalla de pilotes. La obra tiene un plazo estimado de unos nueve meses aproximadamente. En un principio la obra se dividía en tres fases, bueno, realmente la obra se divide en tres fases, pero estas tres fases no hacen que la obra pare en ningún momento. Es decir, que una fase se solapará con la otra para que en ningún momento haya un parón y las obras puedan continuar desde el principio hasta el final sin descanso ninguno en un plazo de nueve meses. ¿Esto puede conllevar con eso que algún vecino tenga que salvar su vivienda por ella, por estas obras? En un principio no, obviamente no sabemos lo que puede aparecer cuando comiencen las obras, pero en un principio estas obras no afectarían para nada a las viviendas. De hecho, por eso no se ha podido comenzar aún, porque aunque la línea eléctrica afectara solo a una pantalla de pilotes, nosotros planteábamos que se empezara por la segunda pantalla de pilotes y no se podía comenzar, porque si se empezaba por abajo sí podría haber daño en las viviendas. En un principio no afectaría a las viviendas porque con la primera pantalla de pilotes ya se retendría la mayor parte del terreno y por tanto todos los movimientos. Ya luego se sanearía el resto de la zona y se haría la otra pantalla que ya retendría por completo los suelos. Se habla de grandes máquinas que van a venir hasta nuestra localidad. ¿Dónde accederán? Bueno, ya aunque las obras comiencen la semana que viene, ya han estado los trabajadores aquí en numerosas ocasiones. Ya ellos han estudiado por dónde tienen que acceder esas máquinas. Habrá máquinas que accederán por la barriada a la feria, otras tendrán que acceder por el camino de pescadores. Y para acceder luego a lo que es el talud será necesaria la construcción de una plataforma desde la que trabajen estas máquinas. En materia de deporte, sobre todo para los más pequeños, nos vamos a desplazar hasta el Ayuntamiento de Prado del Rey con el concejal de Deportes, Javier Cózar, que nos habla de la carrera El Bandolerito. Nos encontramos en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Prado del Rey. Soy Francisco Javier Cózar Fernández, concejal de Deporte del Ayuntamiento de Prado del Rey. Y nos encontramos aquí para dar a conocer una prueba para este fin de semana deportiva, que es la primera CXM Bandolerín. El Club Cenderismo Tritón, con la colaboración del Efectísimo Ayuntamiento de Prado del Rey y la Delegación Provincial de la Federación de Montaña de Andalucía, organiza el próximo día 12 de febrero de 2023 en el Parque Infantil de Prado del Rey, a partir de las 9 de la mañana, una prueba infantil unida a las otras tres que forman parte de la CXM sierra de Bandoleros, que siempre lo organiza por el Club Tritón. Esta prueba es para participantes de los más pequeños, dijéramos, de la casa. Son para los niños y niñas desde los 7 años hasta los 16. Y formará parte de la Liga Provincial de Cádiz, el Campeonato Base en Edad Escolar. Vamos a ver, en concreto se van a celebrar una prueba de montañismo o de montaña, de carrera de montaña, en varias categorías, que serían la de Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete, en edades, como he dicho, de 7 a 16 años. Las distancias y desniveles están adaptadas según cada categoría y de acuerdo con el reglamento de la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Cenderismo. Y los objetivos básicos de estas pruebas a nivel infantil de niños y niñas son muy claros. Primero es darle conocer, aprender y disfrutar de los caminos y los senderos, veredas y rutas que tenemos en este marco incomparable, como son los dos parques naturales de Sierra de Grazalema y el Parque de los Arcos Nocales. Y ver así la variedad paisajística, la flora, la fauna de toda esta sierra de Andalucía y, en este caso en concreto, de la provincia de Cádiz. Fomentar también la convivencia, las relaciones humanas y la actitud deportiva entre los, las participantes. Después adquirir, como no puede ser de otra manera, hábitos saludables con la dosificación del esfuerzo, ritmo adecuado para las capacidades físicas en función de sus necesidades. Respetar, conservar y valorar el medio ambiente, a partir de estos conocimientos, para que ellos disfruten y aprendan de que lo que tenemos aquí hay que cuidarlo mucho, que la naturaleza hay que conservarla, hay que preservarla para los hijos de ellos, nuestros hijos, nuestros nietos, y también ese conocimiento hay que dárselo a los niños para que actúen en consecuencia. Después también fomentar y promocionar la participación de deportistas pertenecientes a nuestra federación y ayudar a la evolución en la especialidad deportiva, en este caso de carrera de montaña. Después premiar la regularidad y el esfuerzo y el espíritu de compañerismo entre los participantes. Y después servir de referencia para la selección de los deportistas que deban presentar por la provincia de Cádiz en las competiciones Cadeva que organiza la Federación Andaluza de Montaña, Escalada y Fenderismo. A continuación voy a hablar de las categorías, como he dicho, que va a llevar varias categorías dentro de los niños y sus edades y son cinco las que van a poder participar y competir en esta prueba deportiva. La primera sería Pre-Benjamín, que son nacidos entre el 2015 y el 2016, que son siete y ocho años. La categoría Benjamín, que son los del 2013 y el 2014, que son nueve y diez años. La categoría Alevín, que son los nacidos entre el 2011 y el 2012, que son once y doce años. La categoría Infantil, que son los nacidos en el 2009 y el 2010, que son trece y catorce años. Y la cadete, que son del 2007 y el 2008, que son quince y dieciséis años. Dentro de cada categoría, va a ir unas distancias a recorrer, claro, todos siempre adaptados a las edades. Ya sabemos de siempre que las cien millas Sierra de Bandoleros cuestan de tres pruebas y esta para Infantil sería la cuarta. De las tres tenemos la bandolera, que son las cien millas que hay que correr. Después tenemos la bandolerita, que son ochenta. Y después también tenemos una maratón que sale desde Villolenga y llega a las llegadas en Prado del Rey, que son cuarenta y dos kilómetros. Y nada, era daros a conocer esta prueba. Decir también que las plazas se han agotado, que hay ciento veinte participantes. Y esperemos que el domingo pasemos un buen día de deporte, de convivencia, de estar en el medioambiente, de preservar toda la naturaleza. Que nos divirtamos, que los niños y niñas lo pasen lo mejor posible. Y desde el ayuntamiento siempre estamos para apoyar a todo el deporte que se organice en la provincia, en la población nuestra de Prado del Rey. Y nada, que como no puede ser de otra manera, aquí estamos para ayudar en todo lo posible, desde el ayuntamiento de Prado del Rey. Muchas gracias. En materia cultural, nos vamos a ir hasta el Palacio del Mayorasgo, la Delegación de Cultura de Arcos de la Frontera, donde la propia Delegada de Cultura, María Macías, nos habla de las bases del concurso de memoria histórica en referencia a la escultura y al monumento. El objetivo de esta convocatoria de prensa es presentar a todas las personas que nos estén viendo y que nos oigan las bases del concurso de escultura del monumento a la memoria histórica y democrática. Como ya seguramente saben muchos vecinos y vecinas de Arcos, en el Pleno, por toda la corporación municipal, se aprobó por unanimidad la instalación de un monumento a la memoria histórica y democrática, concretamente en la parte alta del Paseo de Andalucía, justo en la parte de arriba donde está el jardincito. Esto es así y consideramos que era necesario tener este monumento en nuestra ciudad, porque, como ya seguramente saben también, en el año 1936 se produjo un golpe de Estado militar, con toda la represión que supuso y con la posterior implantación de una dictadura. En esta ocasión ya se sacaron unas bases del concurso y el premio quedó desierto, porque de las obras presentadas ninguna cumplía exactamente con lo que el jurado quería y con lo que el jurado creía que era lo más adecuado. Y volvemos a sacar otra vez estas bases, esta convocatoria. Esta vez costan de un premio de 11.000 euros. Y es así gracias a una subvención que hemos recibido por parte de la Diputación Provincial de Cádiz y por parte del Departamento de Memoria Democrática, a quienes desde aquí le agradecemos su implicación y su colaboración. Como digo, en nuestro municipio, en Arco, hubo más de 100 personas que fueron asesinadas simplemente por pensar como pensaban, por sentir como sentían y por vivir como vivían, aparte de toda la represión que hubo, la depuración de funcionarios, preparaciones de bienes y toda la represión que ellos acarreó. Y es por ello que creemos que es una deuda pendiente de nuestra sociedad hacer un pequeño homenaje, en este caso en forma de cultura, a todas las personas, al sufrimiento de todas las personas que fueron represaliadas y de sus familiares y también a la lucha por la democracia de todas estas personas que pagaron con el precio del sudor y la sangre la democracia que hoy tenemos. Que si hoy día podemos disfrutar de un sistema de derechos y libertades como el que funcionamos en una enorme parte es gracias a todas estas personas que lucharon por la democracia cuando había otras personas que querían una dictadura militar. Aprovecho para enunciar una frase de José Zaramago que está en las bases y es que hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica porque se empieza por el olvido y se termina por la indiferencia. Como digo, lo que pretende el Pleno de esta corporación municipal y lo que pretende este equipo de gobierno es que todas estas personas no caigan en el olvido, que este tema no nos produzca indiferencia y que, basándonos también en los principios internacionales de verdad, justicia y reparación, rendir este pequeño homenaje. Ya adentrándome un poco más en las bases, pues bueno, decir que podrán concursar todas las personas físicas que lo deseen, que el tema del certamen evidentemente será monumento a la memoria histórica y democrática. En la escultura deberá intentar quedar reflejado tanto por una parte el sufrimiento de quienes fueron represaliados como también la lucha por la democracia. Además, de algún modo en la escultura tendrán que figurar todos los nombres de las personas que fueron asesinadas y que facilitaremos sin ningún problema desde aquí, desde la Delegación de Cultura. Se podrá presentar una sola obra por autor y las obras se presentarán a través de maquetas. Las maquetas se podrán presentar desde el día 13 de febrero hasta el día 3 de marzo. Y como comenté antes, pues habrá un único premio de 11.000 euros sujeto a las retenciones legales establecidas. El fallo se realizará el día 7 de marzo y la escultura deberá estar dispuesta para su colocación antes del 26 de mayo, por lo que hay algo más de dos meses para construir y para elaborar el monumento. En materia de política volvemos de nuevo hasta Arcos de la Frontera, en concreto a la sede del Partido Popular, donde su portavoz, Domingo González, nos da un balance semanal de lo que acontece a Arcos de la Frontera. Hoy se venga anunciando el concurso para la elección del diseño del futuro monumento y llevemos dos años, llevamos dos años esperando que se rinda homenaje a las víctimas del terrorismo en España. Dos años. Aquí está el documento, que así lo acredita, del Pleno del 29 de marzo de 2021. Punto número 8, propuesta de la Junta de Portavoces para la construcción de un monumento en homenaje a las víctimas del terrorismo. Nos parece una falta de respeto que más de dos años después, en Arcos, estemos esperando que se construya ese monumento a las víctimas del terrorismo, que es un acuerdo de Junta de Portavoces y que además se aprobó por unanimidad en el día 29 de marzo de 2021. Pero bueno, es evidente que el Partido Socialista es experto en hurgar en el pasado, en intentar hurgar en las heridas y volver a sacar el tema de Franco, que eso es lo que le gusta a este Partido Socialista, que el pobre ya no sabe dónde lo van a posar. Miedo me da, señor Gambín, con el mal faro que tiene usted, que cualquier día nos encontremos que en el paseo resulte que este señor aparezca por aquí. Dicho esto, yo, señor Gambín, me hace un poco de gracia cuando usted sale hablando de las preocupaciones de este ayuntamiento, del día a día, de las dificultades, de los problemas, de lo que a usted le queda que pasar de aquí a mayo. A mí me parece muy bien que vosotros os preocupéis por los muertos, que se rinda homenaje a las víctimas del terrorismo, que se haga justicia. Nos parece muy bien que usted se preocupe de ello. Pero ¿y de los vivos? ¿De los vivos quién se preocupa? ¿Quién se preocupa de los vecinos del casco antiguo? ¿Quién se preocupa de los comercios del casco antiguo? ¿Quién se preocupa de estas personas mayores que usted con el proyecto de Ciudad Amable va a conseguir que no puedan acceder fácilmente hasta sus viviendas, hasta sus negocios? ¿Quién se preocupa de los problemas de estas personas vivas que tienen dificultad de aparcamiento y que usted, usted, le prometió una pronta solución? ¿Quién se preocupa por los vecinos de la verbena? ¿Que 20 años después usted no ha sido capaz de poner solución mentira tras mentira y siguen esperando que de una vez por todas se ponga solución a estos problemas? ¿Quién se preocupa por los vecinos de Arco afectados por ese grave problema del suministro del agua que siguen todavía teniendo en casa barro por agua y al que usted les prometió una ayuda, una subvención y nunca llegó? ¿Quién se preocupa por la policía local? ¿Por los mismos que hace poco salvaron un negocio apagando un fuego? Por los mismos policías que día a día se baten el cobre y defienden los intereses de estos vecinos en la ciudad poniendo en riesgo sus vidas ¿Quién se preocupa por este colectivo? ¿Al que usted, usted, no yo, le prometió que llegaría a un acuerdo, que se firmaría un convenio y que se regularizaría su situación? Es el momento ideal de conocer toda la información dedicada al tiempo de la mejor fuente es decir, de la Agencia Estatal de Meteorología ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sol en amplias zonas del país para este fin de semana excepto en el estrecho y también en la costa sureste peninsular como vemos por ese temporal de viento de levante fuerte en las costas de Andalucía también muy fuerte en el estrecho y en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla una situación que nos deja diferentes avisos a tener en cuenta ya en el día de hoy por ejemplo, aviso naranja, como podemos observar por rachas de fuerte viento tanto en Cádiz como en Málaga podremos superar los 80, 90 o 100 kilómetros por hora también por situación costera alterada olas de más de 4 o 5 metros de altura en el área del estrecho y también en el archipiélago canario tendremos acumulaciones que pueden superar por lluvia los 15 litros por metro cuadrado en tan solo una hora en La Palma, El Hierro y también en La Gomera en imágenes del mapa de superficie podemos observar como este fin de semana estará marcado por el anticiclón y la estabilidad salvo por el viento de levante que el sábado aún dejará alguna lluvia en el estrecho y también en las costas del sureste y una borrasca que seguirá afectando también el archipiélago canario en imágenes del Meteosat podemos observar como a primera hora vemos esa borrasca en el archipiélago canario con lluvia y nubosidad también asociada como secuela además también por el extremo suroeste peninsular en el estrecho alborán y en las costas mediterráneas de Andalucía también nubosidad asociada al viento húmedo del este y cielo poco nuboso en el resto para esta tarde de viernes esperamos principalmente cielo despejado con lluvia débil en el estrecho y también continúa la inestabilidad en el archipiélago canario una jornada más temperaturas máximas para el día de hoy por ejemplo de 20 grados en Las Palmas o también llegaremos a los 11 en Guadalajara para mañana sábado por la mañana esperamos principalmente heladas débiles generalizadas más intensas en zonas de montaña de la mitad norte peninsular despejado también en el resto del país con lluvia residual en el estrecho y por la tarde pocos cambios eso sí seguirá también la inestabilidad una jornada más en el archipiélago canario temperaturas para mañana aún mínimas que serán bajas incluso por debajo de los 6 grados en negativo en zonas de montaña de la mitad norte peninsular y máximas de 14 en Girona o 12 en Ciudad Real y para el domingo esperamos principalmente tiempo estable y también bastante soleado en la península eso es todo para más información consulte nuestra web ya no queda tiempo para más hasta aquí toda la información y actualidad de la comarca de la sierra de Cádiz en los servicios informativos de esta casa gracias como siempre por estar un día más con nosotros y les emplazamos como siempre a la próxima semana a partir del lunes aquí a partir de las 9 de la noche con toda la información de su comarca la sierra de Cádiz ¡Gracias!